¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de julio al domingo 19 de julio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empecemos con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y luego me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Y como cartas adicionales en esta ocasión decidí utilizar las del Arcángel Miguel, que es el príncipe de todos los arcángeles. Y representa la fuerza, la fortaleza, la fe. Este, y creo que a través de esta situación de la pandemia que estamos viviendo, mucha gente necesita ahorita esa fortaleza. Y no porque vaya a pasar algo grave, sino una fortaleza de resiliencia, ¿no? De aguantar el estar encerrados. Nosotros, esta semana que va a empezar, el día 15, yo cumplo cuatro meses ya de estar encerrado. Aquí en Cuernavaca, en México. Y, pues desgraciadamente, mucha gente no hace caso a las medidas de precaución. Y, pues, los contagios siguen en aumento aquí en México. Y siempre que empiezan a bajar un poco, digo, ya, ahora sí ya pasó lo peor. Y ahorita ya nos faltan unas seis semanas para que realmente se estabilice un poquito más el asunto y se disparan nuevamente los números. Entonces, bueno, este, como mencionaba, otros países como Uruguay lo han manejado súper bien. Y, pues, ahora sí que esto es lo que me tocó vivir a mí con el resto de la gente que está aquí en el país. Y en Estados Unidos, pues, están peor todavía. Entonces, es un poquito una lástima que a través de las malas decisiones de políticos y demás, pues, este, pues, esté alargándose esta situación. Lo positivo es que, de lo que he leído, ya hay varias vacunas en proceso, en la tercera etapa, con humanos. Entonces, bueno, yo creo que ya para otoño, finales de año, a más tardar principios de año, dependiendo de cuál de todas las vacunas estamos hablando, ya va a haber vacunas disponibles. Y, bueno, por lógica, van a empezar seguramente a vacunar primero al personal médico y a, pues, la gente que es importante, ¿no? Y de ahí, pues, ya van a ser los, las personas de la tercera edad o pacientes crónicos los más susceptibles y así progresivamente hasta que hayan alcanzado toda la población y de los que se quieran dejar vacunar también. Bueno, suficiente de la pandemia, agradezco también a cada uno de ustedes que comparte esos videos, los hago con mucho amor. El propósito de ellos es pasar los mensajes angelicales. Este, ángel significa mensajero de luz o mensajero de Dios. Y, bueno, simplemente las cartas y yo fungimos como canal para transmitir sus mensajes. Entonces, se trata de esparcir luz, de positividad. Sé que es difícil a veces mantenerse positivo. A mí mismo también me cuesta a veces trabajo. Y, bueno, como tip, yo a veces encuentro esa paz interna a través de la meditación, igual a través de la pintura. Lo que te puede ayudar también es la música, ¿no? Ponerte música agradable, leer un libro que te agrade, ver una película que te agrade. Y eso no significa que te hagas tonta o tonto ante la situación, sino simplemente realmente no estar enfocando nuestra energía en la situación y aumentar más la negatividad que se está viviendo, ¿no? Muy bien. Bueno, empecemos. La Virgen María para esta semana nos quiere dejar saber lo siguiente. Tenderness. Tenderness significa tierno, ternura, que seamos tiernos. Y esta ternura tiene que ver con la amabilidad, ¿no? Con lo que significa tierno. Entonces dice, I'm both gentle and powerful. Soy amable y poderoso. ¿Ok? Mucha gente piensa que al ser amables y no agresivos, no tiene poder su palabra. Y muy al contrario. La agresividad no lleva a nada y la amabilidad lleva a muchos lados, ¿no? Entonces nos están pidiendo ser tiernos, tanto con nosotros mismos, o sea, el procurarnos, el apapacharnos, el querernos, el enseñarnos que nos queremos y que nos procuramos, como hacia los demás, ¿no? Dentro de esta situación, aparte de la pandemia, anteriormente, ya se veía tanto este año como el año anterior, que ha habido una disociación de la sociedad, que cada vez se está polarizando más la sociedad. Y a través de esta polarización, pues ha habido más pleitos, más agresiones, más diferencia de opiniones, etc. Entonces, bueno, lo que nos están pidiendo es armonizar esto, ser más respetuosos hacia opiniones que son tal vez totalmente contrarias a la nuestra. Y ser amables. Yo he aprendido ahorita a través de esta pandemia y de las redes sociales que las opiniones realmente valen un cacahuate, ¿no? Veo cuando postean algo, la cantidad de opiniones de toda la gente. Que dices, bueno, ¿y de qué sirve? No aportan nada a lo que tú opinas, ¿no? Y muchas opiniones no tienen fundamento, no tienen ninguna argumentación, simplemente es un sentir, es una emoción. Y ese es otro fenómeno que he notado en estos últimos dos años, o tres años. Que la gente, cuando va a las urnas a votar, no vota analíticamente, sino emocionalmente, ¿no? Porque me gusta, porque me cae bien, porque, no sé, X, ¿no? Entonces, en sí está hasta cierto grado bien que nos lleguemos a guiar por nuestra intuición y por nuestras emociones. Y parece ser que esto trasciende mucho más allá de la racionalidad o de lo analítico del pensamiento. Entonces, también las reacciones que puedes vivir hoy en día a través de esta disociación y esta tensión y agresión que se siente, que está incrementándose, pues, justamente nos están pidiendo hacer lo contrario, ¿no? Ser tiernos, ser, ahora sí, suena tal vez trillado, pero lindos unos con los otros, ¿no? Y, sobre todo, con nosotros mismos y de adentro hacia afuera, hacia los demás. Muy bien, pero al día lunes y martes la carta dice Paz. Como ven, están muy conectadas los ángeles, las cartas, y dice Arcángel Rafael, En mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, yo soy paz. Entonces, bueno, hagamos caso de esta carta, mucha gente me pregunta cómo adquiero la paz y, bueno, fue como lo que dije al principio, ¿no? Puede ser que medites, puede ser que pintes, es hacer una introspección, tocar base, armonizar, el tocar con la energía de uno mismo, porque la divinidad está dentro de nosotros. Entonces, es reconectarte contigo mismo, contigo mismo, y encontrar esa serenidad, esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. Y, pues, vuelvo a repetirme, si hay muchas noticias negativas y alarmantes y demás, entonces, es lógico que te conectes hasta cierto grado, sobre todo si es un bombardeo tan constante como ha sido los últimos meses, es lógico que te contagies un poco de esta energía. Entonces, un consejo es, deja un rato las redes sociales, deja un rato las noticias, ¿no? Haz lo que te encanta hacer y reconectate contigo misma, contigo mismo. Y, pues, entonces, esa ansiedad, esa depresión, ese nerviosismo va a tranquilizarse nuevamente, ¿no? Muy bien, para el día miércoles y jueves, la carta dice, disolver obstáculos. Y es el Arcángel Rafael y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, abrir caminos y reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Bueno, lo primero que se me viene a la mente, bueno, para decir, Rafael es el Arcángel que sana, que armoniza, ¿no? Y como dice la carta, que abre caminos y quita obstáculos. Y, obviamente, a través de esta pandemia, pues, mucha gente nos vemos recortados, tanto en nuestras actividades, ¿no? En mi caso, como pintor, pues, todas las exposiciones se volvieron virtuales prácticamente, ya no son físicas y es un poco diferente a que sea virtual, a que sea físico. Pero, bueno, a lo que quiero llegar es cambian estas situaciones. Pero las oportunidades ahí están. Y es importante abrir nuestro corazón a las diversas oportunidades que se nos puedan brindar. A veces como que nos encasillamos en pensar de que debe de ser de cierta manera algo. Pero no, el universo es amplio, es generoso. Entonces, al igual, las oportunidades pueden ser diferentes. Y es importante mantener el corazón abierto porque a veces el universo nos sorprende y nos dice, ah, mira, pues, si aquí hay un obstáculo, no importa. La energía va a fluir de todos modos y va a fluir por este lado, ¿no? Entonces, para eso le pedimos a Rafael que nos ayude a armonizar y abrir esos caminos para que fluya lo que debe de fluir, ¿sí? No, no, a lo que voy es la, con el ejemplo ahora sí otra vez con la exposición, ¿no? Que, ay, bueno, entonces no va a haber exposición, no va a haber rentas, no va a haber, este, nada. Entonces, pues, ya, se perdió todo este año y a ver cómo le hago para tener ingresos económicos, igual y tengo que hacer otra actividad, etcétera. Y no tiene que ser así, ¿no? No tiene, no es blanco y negro, hay matices. Entonces, este, pues, así es lo que está pasando ahorita en el mundo del arte. Muchas, bueno, las dos casas de su gasta más importantes en el mundo, Sotheby's y Christie's, de por sí ya las hacían presenciales, físicas y virtuales a la vez, ¿no? Porque, pues, hay mucha gente que no puede estar ahí y no está en otras partes del mundo y quiere comprar una obra de arte. Entonces, bueno, la única diferencia es de que, pues, la casa no está llena de presencia de personas, pero virtualmente están haciendo sus subastas y están vendiendo. Entonces, mucha gente se dio cuenta de esto, igual galeristas y demás, dijeron, bueno, tenemos que abrir espacios virtuales, ¿no?, para que haya una venta. Y a mí en México me agrada mucho el ver que el mexicano es sumamente ingenioso. Este, se las arregla de alguna manera siempre, ¿no? Y esa ingeniosidad es importante, es importante el abrir el corazón y ser flexible, el saber adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esta carta. Pero el viernes, sábado y domingo la carta dice Consuelo. Es el Arcángel Asrael. Y dice, Arcángel Asrael, Ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad a mí. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con lo que acabo de decir. De que a veces, cuando las cosas no salen como queremos, pues, somos a veces un poco como pernchudos, ¿no? De que, ah, yo quería que fuera así o que fuera ahorita. Entonces, el consuelo es el saber respetar el proceso de la vida o la decisión de personas o lo que esté pasando y saber que es parte de ese plan divino, ¿no? Donde igual los ángeles nos dicen, con el ejemplo que acabo de dar de la pintura, bueno, no va a haber una exposición física, pero pues hay una virtual, ¿no? Hay una opción. Consuélate, o sea, no es el fin del mundo, ¿no? Y eso también, un poquito como consejo, a veces nos tomamos la vida demasiado en serio. Y yo lo que hago a veces para, cuando me jala la depresión o me siento negativo y me cuesta trabajo el mantenerme positivo, etc. Veo situaciones diferentes a la mía y veo a gente que realmente está sobreviviendo, ¿no? Que son, qué sé yo, gente que está migrando por guerras, que está pasando hambre y realmente me doy por bendito por tener, pues, lo que tengo, ¿no? Mi casa, mis mascotas, mi comida, etc. Que tengo un grifo de agua que puedo abrir y sale agua. Y pues otras personas tienen que caminar no sé cuántos kilómetros para conseguir algo de agua tal vez hasta sucia, ni siquiera potable, ¿no? Entonces, a veces ayuda eso y porque hacemos como la comparativa muchas veces de, qué sé yo, lo veo aquí en México, ¿no? La gente está comparando la situación en Europa, de que, ay, en Europa ya pueden salir y ya pueden hacer esto y nosotros tenemos que estar encerrados o tenemos que usar cubrebocas y tenemos que protegernos y yo ya quiero estar en esa situación. Y hay una impaciencia de por medio. Pero, este, si comparo ahora sí que a México con otros países africanos o que están en una peor situación, pues, doy gracias de que no estoy en una situación así, ¿no? O que, no sé, no estoy en un régimen que censure lo que hago, que no me permita una libertad de movilidad, que no da una libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, es donde dices, bueno, ok, dentro de la situación en la que estoy viviendo, estoy bien. Y eso me regresa nuevamente a una paz interna, ¿no? A, ok, ¿cómo puedo resolver esto si no es por este medio? Pues, lo voy a resolver por este medio. Siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay oportunidades. Lo importante es mantener el corazón y la mente abiertas, ¿ok? Muy bien. Ahora, como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a los que celebran algo, cumplen años. Es para todos nosotros, la carta dice, protégete. ¿No? Y, bueno, aquí con la protección, pues, ya sabemos ahorita, en cuanto a la pandemia, cómo nos podemos proteger. Mucha gente a veces se asusta cuando ve esta carta, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué me tengo que proteger? ¿Qué va a pasar? ¿Qué negativa? ¿Qué cosa negativa va a pasar? Entonces, bueno, dice, oración, Arcángel Miguel, te pido me protejas a mí y a mis seres queridos, mi automóvil, mi hogar, con tu escudo poderoso. Rodeanos con tu luz violeta que solo da paso al amor puro. Acompáñame día y noche y mantén a salvo mis seres queridos. Y, bueno, aquí puedes nombrar la situación que quieres, con la que te ayude y te proteja, o a las personas que quieres que proteja a Miguel. Aquí tengo que aunar con el rayo violeta que está mencionando. Yo, en lo personal, veo la mayoría de las veces a Miguel con una luz azul, que es de la fe y de la fortaleza. Y se dice que esa luz se torna en un rojo rubí cuando es de protección. Entonces, por eso, tal vez la combinación del azul con el rojo da violeta. Y por eso se manejó con este rayo de luz, para no ser una distinción en cuanto a la obra de Miguel. O que se le está pidiendo que haga, que proteja, o que nos fortalezca, o todo a la vez. Entonces, bueno, como decía, si te asusta un poquito el chin, tengo que proteger mi consuelo, disolver obstáculos. Esto como que, de entrada, suena como algo negativo. Es justamente, seamos tiernos, seamos suaves. Normalmente el universo, antes de que llegamos a nacer, es mi modo de pensar. Nosotros tenemos misiones de vida. Tenemos una misión genérica, digamos, y varias dentro de esta misión. Y es como se forman las constelaciones familiares y se forma la familia. Y cada alma con la que nos cruzamos, amistades y demás, van contribuyendo a estas experiencias y a este enriquecimiento del alma. Y hay veces que malaprendemos y pensamos que tiene que ser un trabajo, que tiene que ser un esfuerzo, un sacrificio, algo negativo, que de hecho tal vez hasta un castigo. Y yo no creo que así funcione el universo, y menos si estamos invocando a los ángeles. Entonces, quítate esas ideas negativas y realmente puede ser que se dé una situación que tal vez sea un aprendizaje y sea algo que nos cueste un poco de trabajo, que sea algo que creemos que es difícil, pero que en realidad no lo es. Y si invocas a los ángeles y les dices, ayúdenme con esta situación, lo van a hacer. Entonces, es la función de los ángeles. Entonces, seamos como los ángeles, seamos tiernos, seamos amables, ¿no? Y a lo que quiero llegar es, si te asustan estas cartas y piensas de que, uy, ¿qué es lo que va a pasar? Pedir que esta experiencia sea amable y no tengamos que pasar por un proceso negativo, sino captemos de entrada el mensaje y el aprendizaje y sea lo más suave y lo más gentil posible esta situación, ¿no? Y es como, daba el ejemplo con protégete, ¿no? Pues ya todo el mundo sabe cómo se puede proteger ante la pandemia y los contagios. Entonces, bueno, pues es nada más hacerlo, ¿no? Y si te es posible quedarte en casa, pues disfruta tu casa, disfruta tu hogar. Bueno, si no te es posible, bueno, pues ya sabes cómo protegerte para que no pase nada y estar con la certeza de que, pues, estás haciendo lo adecuado para que no pase nada, ¿no? La mente a veces nos juega un poquito unos trucos y más si es una situación alargada que nos llegamos a alarmar con más facilidad todavía. Bueno, agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Te mando un abrazo de luz donde sea que te encuentres. Y, pues, mantente positivo a positivo. Si te cuesta trabajo, nuevamente la recomendación. Haz ejercicio, si te gusta hacer ejercicio. Las endorfinas son muy buenas para subir el estado anímico. Este, si no, pues, igual puedes meditar. Este, te recuerdo, sigo subiendo a las ligas de las meditaciones. Todo el mundo puede meditar. Quítate la idea de que no te es posible. Y otro es escuchar música. Y escucha música alegre. No escuches música triste o que te llegan tristecer. Sino pon algo que te anime, ¿no? Y, como decía, y si, bueno, todas estas no te gustan, igual te gusta leer un libro. Lee un libro que te apasione, que te encante, ¿no? Que te jale. Igual con una película o un documental o una serie televisiva. Este, hay muchos canales cómicos también, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera como te puedes mantener positiva, positivo. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!